Viene Protti, está más atrás, Luciati y Alarcón, centro para Protti. ¡Gol! De Tigre, a los 45, sí, a los 45. Bueno, va a llegar en vivo el área, Kieles Flores, está Magnin también, centro que va pasado, cabezazo, gol, el perro, gol, 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 de Tigre, a los 3, sí, a los 3, sí, Prediger, se viene Protti, centro para Magnin, gol, 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 de Tigre, a los 30 minutos, gol del goleador, del torneo, gol de Magnin, gol de Tigre, a ver, la va a meter el Gurí, el Gurí, centro del segundo palo, Barrio Nuevo, gol, gol, Batacini, gol, 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 gol. El milante entre Batacini y Alonso.